¿Cómo lo estáis pasando hasta ahora, ya? Bueno, en Segovia siempre ha habido un público fantástico, ¿no? Y más si soy Segovia, no soy yo. ¿Esta canción se llama Ojos de Lloro? ¿Alguno la conoce? Bueno, nos gustaría hacer algo especial. Es cantarla con vosotros si os parece bien. Si la sabéis, la cantáis. Sí, ya cantamos juntas. ¿Sí? ¿Hay mucha gente romántica esta tarde aquí? A ver, que griten las chicas románticas. Que griten los chicos románticos. No importa que no hayas salido el sol. Me haces sentir que tu luz es más fuerte. Porque nunca te ha faltado suerte. Escucha, escucha y no debes pensar ¿Por qué tarda tanto en conocerte? Tú sabes que no se aprende a volar tan fácilmente Que además del viento nunca miente Y no volver a pasar Delante de tu mirada Puedes hacerme temblar Y no quiero ver tus ojos de hielo Llorar Parece que los artistas no te van Parece que hay tipos con mucha más suerte Me inventó mil formas de arreglar las cosas Pero sabemos que somos dos Somos dos Que además del viento nunca miente Que además del viento nunca miente Tus ojos de hielo Llorar Que además del viento nunca miente Que además del viento nunca miente Que además del viento nunca miente